bienvenidos a este vídeo donde explicaré cuál es la diferencia entre emascript 6 y typescript mi nombre es jose cabrera soy frontend y javascript developer y en este vídeo lo que haré es intentar explicar cuáles son las diferencias entre emascript 6 y typescript pero antes que nada antes de avanzar me gustaría definir más o menos qué es emascript 6 en más más como conocido como s6 y que más tarde cambiará el nombre por emascript 2015 s6 es una mejora importante del lenguaje de javascript que nos permite escribir programas para aplicaciones más complejas agrega muchas características destinadas a facilitar el desarrollo del software a gran escala los navegadores web ya dan soporte a s6 estos navegadores podrían ser chrome firefox safari y para darles este soporte a las nuevas funcionales funcionalidades que introduce s6 lo que tienen que hacer es seguir un estándar el estándar lo cogen de lo que define directamente en más vale en más script ellos son las personas que definen directamente cuáles son las características o cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta para dar ciertas con compatibilidad a funcionales modernas de javascript typescript en cambio es un nuevo lenguaje que lo que hace es extender funcionalidades de javascript y le añade una serie de características más por tanto te prescribió es un lenguaje de programación de código abierto creada por microsoft en el año 2012 y es un super conjunto de javascript fuertemente tipado que se compila a javascript esto que quiere decir que un código type script como no se puede ejecutar en los entornos de los navegadores como en los entornos de servidor a través de node.js lo que tenemos que hacer es coger nuestro código de type script de type script perdón y compilarlo a código de javascript para que podamos ejecutar a nuestro código creado a través de type script podemos utilizar type script para aplicaciones web del lado del servidor como también del lado del cliente pero siempre y cuando pasando por ese proceso de compilación también type script se utiliza para desarrollos de aplicaciones de gran escala porque favorece el hecho de tener un código que sea autodocumentado también agrega soportes a las diferentes características que introduce en más crisis por ejemplo el hecho de poder utilizar clases como también las a run función o las o asignar valores por defecto a los parámetros de una función pero realmente cuáles son las diferencias entre una y la otra cuál realmente es la diferencia entre más script y type script tenemos esta tabla que refleja cuáles son las características más importantes y que difieren una de la otra para ello en más script 6 lo que es es una una versión de más script que es una especificación de lenguaje de secuencias de comando están extenderlizada por en más internacional esto que quiere decir que en las crisis 6 no es más que una versión de un estándar que se ha generado en el año 2015 typescript en cambio es un super conjunto de javascript fuertemente tipado que se que se compila el código de javascript vale por tanto typescript es un lenguaje que engloba a javascript con las características que tienen en más crisis 6 por lo tanto también se rigen a las alas se rige también a los estándares que define en más por otra parte es comparativamente más flexible en el tiempo de desarrollo debido a que cuando estamos trabajando con el más crisis 6 lo que hacemos es detectar los errores una vez que juntamos el código hacemos la dicha la prueba a través de los entornos donde se ejecuta nuestro código en cambio type script lo que hace es intentar erradicar esos errores a medida que vamos desarrollando si tenemos editores que son muy compatibles con con typescript como visual studio code por ejemplo visual vs code perdón lo que hace directamente es dar esa esa compatibilidad realmente fuerte que favorece directamente a la experiencia de ese desarrollo dándote un feedback continuamente a medida que vas escribiendo código a ese 6 tienes como como es una característica de javascript por tanto tiene tipos dinámicos en cambio type script proporciona una verificación de tipos introduce el hecho de la posibilidad de poder tipar tantos tu variables como funciones ssi es válido para aquellas personas que tan solo quieran utilizar características modernas de javascript en cambio type script permite a los desarrolladores utilizar excelentes capacidades de escritura de código es decir type script tiene ciertas funcionalidades que favorecen mucho más a la experiencia de desarrollo como el hecho de detectar errores en la posibilidad de poder tipar o tener un código que se autodocumente ese 6 no tiene features pero type script sí que introduce features el hecho por ejemplo de poder utilizar interface y de poder crear tus propios tipos o crear enumerados hasta aquí este vídeo sobre en más que 6 espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre más que 6 da clic al botón y accede ahora al curso en open webinars